Bueno, vamos que ya... Sí, para los trabajadores de la TV del Pueblo, los chicos que a veces de la República Matadero estamos laburando y vemos, rodeados de fábrica y de frigoríficos, vemos la paz en Adrogué, la callecita de Adrogué. Está el amigo Gualdebar Palavecino en las entrevistas así casuales que vienen los amigos, otro día estaba Carlitos Falso y, bueno, otro personaje más, amigo nuestro. Bueno, voy a tener que levantar la copa para decir feliz año o por lo menos intentemos que sea mucho mejor o más llevadero. Feliz año, compañeros. Muchas gracias por estar acá en esta casa. Bueno, cariñosamente para todos los amigos que siempre se acuerdan de nosotros, el ministro de Adrogué, cuando subimos allá al escenario, en la plaza... Se habrán robado gallinas. El autor de esta letra es un excelente tipo este, Víctor René. Y simplemente es, bueno, para nosotros, ¿no? Que nos cuesta mucho cantar este tema. Sí, sí, sí. Y tiene una letra, es una poesía terrible. Sí, si no, con la buena... Éramos como quien dice tiernamente amigos Dos eternos vagabundos al humo del río En nuestro pequeño bote de madera Y vamos pariendo sol de primavera A los tres y un niño no miente, cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Nos juramos de por vida Ser amigos fieles Entre risas y poemas Sueños y burdenes Nunca separarnos Libertad o muerte Siempre defendernos Sueño adolescente A los diecisiete Vida es utopía Y les quiero asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Desandamos tantas veces Que el camino ha andado Él perdió su fe Y a veces nos telefoneamos Ya no tiene gracia Ya no tiene gracia nuestra Pero es borragia yo Sigo montado Sobre el mismo río Él vendió sus sueños Y a corto camino Y le puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Él perdió lo suyo Y yo también perdí lo mío Algo nos mató El aroma tierno de las tío Entre bambalinas Yo juego a estar vivo Él cepillo un perro Todos los domingos Y yo también perdí lo suyo Ya no creo que recuerde Nuestro río Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Aún recuerdo su sonrisa Y siento que el destino Es como aquellas botellas Donde duerme el vino Una se conserva Y otra se ha vinagre Y aunque el tiempo mata Ciertas bellas almas Aún conservo Lo que fuera suyo y mío Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias